Realmente las expectativas que hay son muchas para que venga toda la ciudad, para que puedan disfrutar de un evento diferente, año a año se cambia. Estamos con el resto de los acróbatas y el avión que están viendo detrás mío es un PIT Special, modelo S2B de 260 caballos. Es un biplano de origen americano, de tela, acero, cromo, molidero y madera. Y hace cualquier maniobra, es ilimitado. Es el avión más popular que hay en el mundo, ya está desactualizado con respecto a otros aviones como el ESTA, así, pero se hace muy buena acrobacia. Con este avión llevamos muchos años con este tipo de aviones, yo llevo 34 años haciendo acrobacia, empecé con Víctor Mariñas, padre, siempre la mano de él y junto a su hijo hicimos todos los cursos que teníamos que hacer. Con este avión he disfrutado mucho, vivo disfrutando, he estado desde todos los shows de los festivales aéreos que se hacen, no solo civiles sino militares como Palomar, Morón, toda la costa atlántica desde el año 2000 hasta la fecha, haciendo con diferentes sponsors. En su momento fue Firestone, Spidagro, como es ahora, lo fue Top Race, fue Telefe, donde hicimos la Fórmula 1 en el año 96, también fue el Dakar para la apertura del año 2012. Diferentes eventos como participar en Spidagro, Agroactiva y, ¿qué le puedo decir? Tratamos de divertir al público, divirtiéndonos nosotros, siempre manteniendo la disciplina, la seguridad y estando entrenados. Ustedes, debemos decir que fue piloto de línea también, ¿no? Sí, volé 29 años en Aerolíneas Argentina, me retiré de comandante de Boeing 737-500, recorrí el mundo gracias a una línea aérea y una profesión, y hoy los chicos que están acá pueden aprender tanto como un hobby, como un deporte, como una parte profesional, como un trabajo, como un divertimento, siempre con el debido respeto se debe tener y la disciplina de un avión. ¿Usted utiliza todos estos términos que mencionó, como hobby, profesión, pasión, todo eso está incluido en lo que hace usted? Sí, en realidad lo mío ya es una pasión. Yo llevo volando 38 años y realmente, 38, y empecé de banderillero en mi pueblo, Carlos Cazares, en una empresa de aeroplicación, y realmente lo que hago, sigo aeroplicando, también me dedico a eso en la provincia de Buenos Aires, en Carlos Cazares, donde mi pueblo que siempre nací, viví, me crié, a pesar de volar en Buenos Aires en la línea aérea, y sigo viviendo aún. Bueno, el agradecimiento, las felicitaciones, y queremos disfrutar de su espectáculo. Espero que disfruten de todo, agradecer a toda la gente que está trabajando, que no se la ve, pero más que nada traer una actividad diferente a lo que es una ciudad, a un pueblo, como yo también vengo de un pueblo, y realmente encontrarse con amigos, generar de esto una cultura en la cual la gente sepa que con la aviación también es otro deporte común como cualquier otro, y que se tienen que tomar las previsiones del caso. La pista, ¿qué podemos decir de la pista? La pista está muy buena, a mi gusto tendría que tratar de que, no sé por medio de quién, el aeroclub gestione para que se alargue un poquito más, para que se valice, de esa manera el hecho de tener una pista en una ciudad, moviliza más la ciudad, no la deja tan descentralizada, por una emergencia médica, por llegar a autoridades, por movimientos de industria, empresa, se lo digo con conocimiento de causa, en mi pueblo, en Carlos Cazares, el aeroclub, alrededor de la ciudad de Carlos Cazares hay ocho pistas, en las cuales está incluida el aeroclub y una mía, y hay una pista balizada donde se opera de noche, donde pueden venir aviones, y eso hace crecimiento un poco de la actividad de la ciudad, no quiero decir crecimiento expansivo poblacional, sino a lo que es la actividad, uno está más cerca de todo con los aviones. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, espero que tengan buena misión, de todos los programas que están haciendo y haberse acercado a una actividad diferente de la rural. Esta música, esta música es para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!